Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esta noche no paro a pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo brotar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te rompece en una noche y hoy en mojas terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime si tú me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta decir ya no más Baby de tu casa yo te voy a sacar Y si tu mamá te pregunta dile que te voy a robar Pide en el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Y ahora Nachivo y Vale De la fiebre loca Con el señor Nacho Sarcena Y el Chufo Correa Del poderosísimo Con ser negro Yeah Estoy loco por sacarte de esta soleil Y darte de esos brazos que ya no tengo Tu llama cuando quieras aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como no lo sea Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Sí Sí, sí es La fiebre loca Y el concedero Sí, es comezón Él no sabe todo Ya te vemos en la reflective Sí, es comezón A estoya Sí, es comezón No veo No veo No veo No veo No veo No veo Ahí no No veo